Buenas tardes Natalia, ¿cómo te encuentras? Muy bien Fanny, gracias por invitarme a tu programa. Natalia, tengo que comenzar por preguntarte, ¿qué es lo que más te gustó de vivir en Montreal? Bueno Fanny, mira, me gustó muchísimo la diversidad, el poder conocer a personas de muchísimas partes del mundo, con muchísimas historias que conocerles, sus partíces, sus culturas, todo eso me encantó. Tú hiciste una carrera profesional como periodista aquí en Canadá, ¿qué problemática según tu punto de vista se presenta al hacer el periodismo en el medio latino de Montreal? Bueno, en primera instancia, si tú no tienes una representación de un medio, pues realmente tu poder de acción se limita a cero. Entonces, los medios latinos son pocos porque no es fácil montar un medio y que pueda tener una representación. Entonces, un periodista latino que quiera entrar a todos los festivales como algunos, gracias a Dios, tuvimos esa oportunidad, pues tiene que estar adscrito a un medio, tiene que representarlo y tiene que tener una credibilidad. O sea, yo voy y cubro un festival y yo tengo que entregarle a ese festival, mire, aquí está mi portada, aquí está mi crónica, aquí está mi artículo, aquí está mi entrevista. Entonces, al no tener uno la oportunidad de ingresar a un medio latino, pues las oportunidades de trabajar como periodista y tener esta excelencia, pues son mínimas. Entonces, eso nos limita mucho la parte económica, porque muchos medios salen adelante con las uñas. Es fácil pagarle a un periodista lo que tiene que pagárselo para que vaya y haga su trabajo en diferentes áreas culturales. Aquí en Montreal, tú impulsaste muchos proyectos a nivel social y artístico, trabajaste mucho como Benevol también. ¿Cómo surge la idea de LatinArte? Bueno, LatinArte, ante todo, había una tradición, porque no había un espacio para los artistas. Y se fue cocinando poquito a poco, algunas personas tenían ideas. Y yo recuerdo cuando llegué a Montreal, que me encontré con un colega, con Germán, y me dice, no, bienvenida a la ciudad de ideas y de proyectos. Aquí es puro proyecto. Entonces, yo siempre he sido muy práctica. Yo, si puedo hacer una cosa, una cosa a la vez, pero que se haga. Entonces, con el grupo que teníamos, una asociación que se llamaba Colombibus Invictus, nos reuníamos y empezó a nacer toda esa necesidad a nivel de la comunidad colombiana, que luego se fue ampliando más a nivel de los países latinoamericanos. Fue así como nace esa idea de darles como esa vitrina al artista para que pudiera mostrar lo que estaba haciendo. Y de alguna manera hasta que se conocieran, porque teníamos personas que habían hecho una excelente carrera artística en Quebec y pues ni siquiera se conocían, no sabían qué hacían. Entonces, poquito a poco se fue dando como el espacio y gracias a Dios ya yo venía trabajando como periodista en el área cultural y tenía excelentes contactos, entre ellos al señor Alberto, que es un gran amigo periodista, y él también me fue mostrando como ese camino, mira, este artista, perdón, mira, este otro señor como toca muy bien el piano. Mira, entonces, poco a poco se está como uniendo todas las necesidades, los contactos que se iban haciendo, digamos, de mi parte, como fui la presidenta de esta organización, el tiempo que pude tener para dedicarle 100% de tiempo en las mañanas, en la noche, en la tarde, a ir a muchos eventos como periodista y a conocer a todos estos ramilletes tan increíbles de artistas latinos que residen en Quebec, ¿no? También, como hacía mucho trabajo voluntario en muchos partidos políticos, pues, hombre, yo iba tocando las puertas y la gente iba recibiendo y acogiendo a Latinarte con mucha alegría. Conocí muchas personas que aportaron mucho con su talento, con sus horas de trabajo para este festival. Y fue muy duro el comienzo, no fue fácil, pero siempre continué de dar, darle a los artistas esa oportunidad, permitirles mostrar su trabajo y aportarles. Creo que esa siempre fue mi idea de crear Latinarte, no que me podía yo beneficiar de los artistas, como me podía ser yo famosa por el que toca el piano, el que toca el violín, el que hace poesía. No, esa nunca fue como la idea inicial. Siempre nació es, ayudemos a los artistas. Y lo hice yo y acompañada de muchas personas, porque tú sabes que los grandes proyectos no pertenecen a una sola persona. Yo recuerdo que estaba Elizabeth López, artistas colombianos, Marcela Navarro también nos ayudó mucho, la misma Ángela Sierra, que nos las presentaron en una organización, en Colombia Bucenvich. Y ahí nos fuimos haciendo poco a poco, y yo trabajé con ella como dos años con Ángela Sierra, y hablamos de lo que fue Latinarte. Pero detrás de todo eso había un andamiaje de muchas personas que a mí me ayudaban, de toda índole. Hasta, te lo puedo decir, espiritualmente tenía un ángel que era el padre Miguel Castellano, que rezaba cada paso que yo daba. Así mismo también lo hacía, un pegadario de que las cosas se fueran dando, que pudiéramos entrar, que pudiéramos conseguir el sitio para poder exponer. Y recuerdo que me tocó hacer un trabajo fuertísimo, fuertísimo, para poder hacer lo que era como la guía. Recuerdo que era la guía de los artistas de Montreal. Entonces, al trabajar yo con esta organización, se me fueron abriendo las puertas para todo ese mundo francófono, que también veía con interés lo que estaban haciendo los artistas latinos. Entonces, más o menos así te puedo medio resumir cómo nace Latinarte en el 2009. Una gran aventura. Total, total. En el 2010, fuiste nominada como una de las siete personalidades del año Montreal. Además, hacías parte del Comité Intercultural de la Alcaldía de Montreal. Muchos se preguntan y se preguntarán, ¿qué fue lo que motivó tu partida de Montreal? La respuesta es muy simple y es mi familia. La verdad es que yo llegué a Montreal por un hecho más que todo familiar. Ya había ido antes, yo conocía a Canadá, muy linda, de turista, muy bonita. Pero había un hecho aquí que me hizo irme y también me hizo regresar. Y era una dificultad que nosotros teníamos a nivel de seguridad, que puso bastante en aprietos y en problemas la seguridad de mi familia. Y por eso yo tuve que refugiarme allá, porque yo estuve como refugiada en Montreal. Entonces, en ese momento, yo pensé y viví en Montreal convencida de que estaba allí por muchísimo largo tiempo, por el tiempo que fuera y hasta de por vida. Pero las cosas sí cambiaron en Colombia para favorecer la seguridad y la tranquilidad y el desempeño que ha hecho en la parte política mi familia. Y eso me hace regresar, ¿no? Porque ya están unas condiciones que yo pensé imposibles que se pudieran andar. Y bueno, gracias a Dios te dieron y por eso regreso a Colombia. La frase, tú misma la dices en una entrevista, no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Yo creo que aquí muchos sintieron tu partida. ¿Regresarías a Montreal para establecerte o para pasar largas temporadas aquí? Bueno, con el mayor gusto, solo que Dios lo disponga, porque tú sabes que uno no puede decir que esto sí o esto no. Por ahora, mis planes están un poquito más hacia Colombia, pero estoy abierta a esa posibilidad siempre. Ahora, de ir a saludar a todos mis amigos, mañana mismo tomo un avión. Me encanta. Todos los que vienen acá los recibo con mucho amor, con mucho cariño. Me encanta. Y quiero mucho a Montreal, no te imaginas cuánto. Yo siempre lo que pueda decir, o si alguien me escribe, cómo la experiencia, cómo me voy. Lo que yo pueda colaborarles con muchísimo gusto, ¿no? Ganaste el premio César Vallejo de Venezuela. Cuéntame un poco de esta experiencia. Pues mira, gracias a Sergio Vélez, él me manda esa convocatoria. Yo no tenía ni idea, honestamente, quién era César Vallejo. Tenía la menor idea. Me gusta que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano. Claro. Es uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Y mi crónica se llama el raspegane de los inmigrantes, ¿no? Y se refiere esa crónica a las personas que constantemente están como conejitos en los laboratorios probando drogas, que se hacen esas promociones para conocer el desarrollo de la ciencia a través de estas medicinas o drogas que están probando las personas. Ahora, lamentablemente, hay personas que no le dicen a los laboratorios que hacen esto sus preexistencias, ¿no? Y juegan con su salud. Entonces, se trató de hacer esa crónica a través de una amiga que se infiltró en uno de los exámenes, digámoslo así. Y ella, a través de ella, de sus ojos, de su experiencia, yo hice mi crónica. ¿Actualmente qué hace, Natalia? Bueno, actualmente yo trabajo con la Superintendencia de Industria y Comercio y ahí manejo muchas cosas como es la imagen y toda la organización de congresos internacionales. Independientemente de esto, pues, me mantengo todavía escribiendo en el tiempo, en el tiempo.com. Ahí publico todo mi trabajo periodístico, ¿no? Y tengo mucha gratitud con ese trabajo porque me encanta, porque me permite mantenerme siempre en mi ejercicio periodístico. Y, pues, gracias a todas las personas que he entrevistado y esto, pues, me ha permitido estar hoy por hoy dentro de las 10 blogueras más leídas del tiempo a nivel nacional. Si la gente quiere saber más sobre tu trabajo, porque esto es una entrevista pequeña para todo lo que tú haces. Tú tienes poemas, tienes trabajos literarios, etcétera, las entrevistas en tu blog. El tiempo.com lo ubicamos en internet. Sí, señora. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, Fanny y Natalia Gneco, Blogs del Tiempo, o en mi página web también, www.nataliaGneco.com. Desde Bogotá, Colombia, un saludo muy especial a todos los amigos y seguidores de Pasión Latina Montreal. Fanny Sánchez, muchos éxitos en todo lo que te propongas para impulsar a toda nuestra comunidad latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!